Se vende terreno en Residencial Las Olas, Barra de Santiago, Sonsonate. El terreno es completamente plano con un área de 228 metros cuadrados. El área de frente es de 9.50 metros cuadrados y de largo 24.13 metros cuadrados. El terreno ya cuenta con pozo propio, con un equipo de bombeo. También ya posee energía eléctrica. La propiedad se encuentra en la segunda línea de la Residencial. Siguiendo con el recorrido nos encontramos amenidades como piscinas, duchas y áreas de descanso. La Residencial cuenta con seguridad las 24 horas del día. Al salir de la segunda línea tenemos acceso ilimitado a la primera línea, donde de igual manera hay seguridad y podemos hacer uso de las diferentes amenidades. Entrando nos encontramos con un amplio parqueo común. Ya sea para las visitas o uso personal. En esta área también hay una piscina, duchas, baños, hamacas, área de voleibol y zonas de barbacoa. El máximo de personas que pueden ingresar como visita es de 12. La cuota mensual es de 50 dólares. Esto incluye mantenimiento y seguridad. Esta es tu oportunidad para construir la casa de tus sueños en una de las mejores playas de El Salvador y disfrutar con tu familia y amigos de un excelente ambiente. El precio es de 63 mil dólares negociables. Para más información y hacer cita, llamar al 75-35-7029.